Hoy al despertar me vi el sol en la ventana Suerte que fue un sueño no me preocuparé Tengo que ver, un médico se está poniendo en serio Esa discusión ya no me siento bien Siempre suena lo mismo, creo que estoy traumatizada De tanto escuchar pastores radio y TV Me duele lo que pasa pero no puedo hacer nada Dios tiene sus siervos que lo pueden hacer Salí al caminar y un extraño encontré Me dice cómo estás de mí, ¿te acordás? De aquel grupo de amigos que ya no están Disculpame, yo te conozco Hablando de un amigo, una línea me tiró, me dijo Mira puede ser algún mensaje para vos Ahora vete a tu casa, tapa, te hace frío Hoy duerme pero no rechaces el llamado del señor Lo que no puedo detener Habiendo tanta gente que tiene amor Sabios y estudiosos, mejores ejemplos Me llamaste a mí Aunque quiera escapar Tu mirada conmigo siempre está No puedo ser feliz si no hago tu voluntad ¿Dónde me puedo esconder? En lo alto de los cielos o en lo profundo del mar Tu mirada llega aún más allá Y de tu amor no me puedo escapar ¿Dónde me puedo esconder? En lo alto de los cielos o en lo profundo del mar En lo alto de los cielos o en lo profundo del mar Tu mirada llega aún más allá Y de tu amor no me puedo escapar ¿Dónde me puedo esconder? En lo alto de los cielos o en lo profundo del mar Tu mirada llega aún más allá Y de tu amor no me puedo escapar ¿Dónde me puedo esconder? En lo alto de los cielos o en lo profundo del mar Tu mirada llega aún más allá Y de tu amor no me puedo escapar ¿Dónde me puedo esconder? En lo alto del cielo, vuelve a otro asunto del mar Tu mirada llega aún más allá en tu amor ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder? Tu mirada llega aún más allá en tu amor ¿Dónde me puedo esconder? En lo alto de los cielos, lo profundo del mar Tu mirada llega aún más allá en tu amor ¿Dónde me puedo esconder? En lo alto de los cielos, lo profundo del mar Tu mirada llega aún más allá en tu amor ¿Dónde me puedo esconder? En lo alto de los cielos, lo profundo del mar En lo alto de los cielos, lo profundo del mar Tu mirada llega aún más allá en tu amor Tu mirada llega aún más allá en tu amor ¿Dónde me puedo esconder? En lo alto de los cielos, lo profundo del mar Tu mirada llega aún más allá en tu amor ¿Dónde me puedo esconder? ¿Dónde me puedo esconder?